El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, anunció que lanzará medidas más fuertes y drásticas contra la extorsión. En otros momentos, el presidente de la República, la prioridad de este momento es y será, por un lado, enfrentar el flagelo de las extorsiones, y por otro, las medidas y planes de control territorial. En este sentido, ya están dispuestos los planes de trabajo de la seguridad pública. Obviamente son planes operativos, planes ejecutivos, que están en marcha, con la finalidad de seguir reduciendo el flagelo de la extorsión, que es uno de los que más afligen a la comunidad y al pueblo salvadoreño. Sobre la propuesta de diputados de declarar un estado de emergencia respecto a los hechos criminales que han enlutado a familias de agentes policiales que cayeron en el cumplimiento de su deber, el vocero del gobierno, Eugenio Chicas, reveló que buscarán a los responsables. Este es un hecho de gran preocupación para el presidente Salvador Sánchez Serén, para nuestras instituciones. De todas maneras, tenemos que señalar que este año tenemos menos hechos criminales de esa naturaleza que el año anterior. A la fecha, en el año anterior, teníamos alrededor de 26 homicidios de agentes de policía. A la fecha, tenemos alrededor de 18. Entonces, por lo tanto, aunque esto es un tema grave, es un tema de gran preocupación, pero es menor que el flagelo, que el problema que enfrentábamos el año pasado. De todas maneras, esta es una iniciativa de carácter legislativo. Sin embargo, toda iniciativa de esa naturaleza será detenidamente estudiada para considerar las motivaciones que llevan al presidente de ese órgano de Estado a proponer este tipo de medidas. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, también anunció que su gobierno se mantiene firme en la decisión de asegurarle a los elementos policiales mejores condiciones para el cumplimiento de su deber y pidió a los diputados del Congreso salvadoreño que aprueben un crédito de 100 millones de dólares para construir y dotar un moderno laboratorio para investigación de delitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!